Saramay le volvió a tirar a Elegante. Cuando parecía que la tiradera entre Elegante y Saramay había terminado, no fue así, parece que a esta historia le quedan más capítulos. Saramay hace unos días había dicho que no quería más Biff y se quería enfocar en su carrera, restando la importancia así a sus peleas con Elegante, Pablito Lescano y Faraón Love J.D. Pero el día de hoy sorprendió a todos publicando esta foto en su historia de Instagram donde vemos que en la lápida dice Elegante, con una frase que dice, el papá de los papás. Esto se debe a que en las últimas horas se armó una controversia con la visita de Elegante al programa conducido por Marcelo Tinelli y Joe Match, diciendo que al final Saramay tenía razón. Y es que en una parte de la canción de Saramay los intocables, en donde le tira a Elegante dice, en unos meses te vemos bailando con Tinelli.